Cuando sea grande quiero ser policía, porque me gusta la labor de ser policía. Gabriel Higuita, uno de los beneficiados con las becas entregadas en 2022, pese a su corta edad, ha podido comenzar a cumplir sus sueños formándose en el Colegio Militar José María Córdoba de Medellín, gracias al beneficio que recibió de la Caja de Compensación, una estrategia que pretende apoyar los sueños de niños y niñas del departamento. En el 2022 entregamos más de 7.600 becas que ascienden a una inversión superior de los 8.500 millones de pesos. Para este año los recursos están garantizados y la idea es fortalecer esa cifra de beneficiados de 2022. Para acceder a una de estas becas disponibles hasta el 17 de febrero, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser afiliados categoría A y B, no superar el tope de los cuatro salarios mínimos legales vigentes, estar matriculados en jardines infantiles, colegios privados o instituciones especializadas aliadas. La beca aplica para las nueve subregiones del departamento y la postulación se puede realizar en la página de Confenacu Antioquia. Gracias.